Aún antes de arrancar las actividades de la 33ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el evento más controversial ha sido la Masterclass de Geometría a la Forma del Agua, impartida por el cineasta Guillermo del Toro. Tras anunciarse las distintas dinámicas para ganar boletos, los 1.800 lugares de la Sala Plácido Domingo en el conjunto de artes escénicas se agotaron en cuestión de minutos. Fue así que el comité organizador del festival, en conjunto con la disposición del cineasta, se abrió una nueva fecha para una segunda Masterclass, la cual corrió con la misma suerte y en cuestión de minutos se agotaron las entradas. Es así que para la tercera se buscó un espacio siete veces mayor a la sala principal del conjunto de artes escénicas, el Auditorio Telmex. De esta manera, las charlas de los días sábado y domingo convocaron a 3.600 asistentes. Sin embargo, el impacto en redes sociales y transmisiones fue mucho mayor. Canal 44 transmitió ambas conferencias por su señal tanto abierta como de cable, llegando a miles de personas no solo de la zona metropolitana, sino de las distintas regiones a través de sus repetidoras. Asimismo, la señal fue compartida por 32 medios nacionales mediante la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, así como de la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, tal como Canal 22, 11 TV, la Universidad Veracruzana, entre otros, logrando llegar a millones de personas a través de sus señales. Asimismo, las plataformas digitales jugaron un papel muy importante en la transmisión de ambas Masterclass de Guillermo del Toro. La primera charla del director atrajo 668.737 visualizaciones por medio de las redes sociales de Canal 44 y el Festival de Cine en Guadalajara, así como el canal de YouTube y Periscope de Canal 44, siendo Facebook la plataforma más utilizada por los espectadores. Mientras que la charla del domingo llegó a los 775.509 usuarios, dando un total de 1.444.246 visualizaciones en vivo de ambas conferencias. Por medio de plataformas digitales, Canal 44 compartió su señal a medios electrónicos como Revista Zócalo, El Informador, NTR, Milenio, Mural, entre otros, incrementando así el alcance de la cobertura. Para esta tercera charla, que se llevará a cabo a las 18 horas de este lunes, se prevé la presencia de 13.000 personas en el Auditorio Telmex, quienes podrán escuchar en persona al director de la Forma del Agua. Asimismo, Canal 44 se prepara para incrementar la cifra de espectadores de uno de los eventos más importantes de la 33ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Señal informativa, Alicia Presa.